A través del Instituto Colombiano de Bienestar, con unos estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud, donde definitivamente mejorarle la calidad de vida a las personas a través de la actividad física y la recreación, podría darse desde el momento en que está el gestante dentro de la madre. Ahí comenzaron a demostrarse científicamente que con estimulación temprana podíamos trabajar sin ningún tipo de problemas, ejercicios prenatales, postnatales, con el equipo nuestro interdisciplinario. Eso que iba a generar, que ese ciudadano a futuro va a tener una mejor calidad de vida y va a tener una receptividad mucho mejor que cuando no le tenemos ningún tipo de estimulación temprana. Estimulación temprana y actividad que la estamos desarrollando con el apoyo de nuestro equipo interdisciplinario, equipo interdisciplinario que lo tenemos constituido con psicólogos, lo tenemos con nutricionistas, con enfermeras, con auxiliares de enfermería, tenemos también trabajadoras sociales y tenemos fisioterapeutas. Bueno, esos temas comenzamos a tratarlos hace cinco años con la creación de nuestro proyecto Escuela Recreativa, el cual se da dándole cumplimiento a la ley 1804 del 2006, que es la que entraba a mirar la manera como el Estado estaba interviniendo de manera directa al ciclo vital de cero a siempre. Entonces, de ahí surge el proyecto Escuela Recreativa, el cual hace parte de los programas misionales del instituto dentro del área de recreación. Es de ahí el nacimiento de nuestra nueva estrategia Actívate Gestante, que por sí solo el nombre habla, donde desde que está en la gestación estamos trabajando muchas situaciones con las madres gestantes, como tenemos ejercicios de higiene postular, estimulación temprana, tenemos ejercicios prenatales y ejercicios postnatales y con talleres nutricionales. Podemos ver, hay realmente un trabajo integral donde lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de la persona desde que está en la gestación. Y el instituto, dentro de su plan de desarrollo, tiene contemplado adelantar unas campañas y precisamente esa es una de las campañas que está enmarcada, que es la lactancia materna, para poderle dar cumplimiento al proyecto y poder comenzar a mover esos indicadores que son fundamentales dentro del MGA, que es quien nos da la directriz de cómo desarrollar cada uno de nuestros proyectos. Bueno, Actívate Gestante, en lo que va corrido del 2021, ya hemos logrado llegar a 1.954 personas, es una cifra bastante importante, sobre todo que esta población desde el instituto, apenas desde hace 5 años hacia acá, es que hemos venido trabajándola de manera muy puntual. Creería que en esta época de COVID ha sido determinante el impacto positivo que han tenido las madres gestantes por la intervención directa que hemos tenido desde el instituto con ellas y definitivamente los resultados han sido positivos. ¡Que viva la lactancia materna!